Este chaval le da guay pero es tonto, mira como lo hace siempre y te remonto Mira si yo te corrompo, si te doy una katana me recuerdas a un ri y te conchigo lioco Hermano cállate la puta boca que esto es no es clac, 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 es tu boca Tú quieres meterlo se coloca, viene el puto flow y mi show en el cuelo te derrota No te pisa los putos escenarios, vas a ver que en la batalla primo soy un mercenario Sabes loco que solo eres un hielo y hablando de ti eres el gemelo de un be de barrio Cada el loco loco, me jode con este estilo, simplemente coloco Ahora primo me voy al salto del lobo, que es una katana y tú eres el catalabo Eh catalabo hermano sabes que tengo la esencia, se lo voy a explicar en el pillo mantengo esencia Hostia, tú que me estás contando de parecido si eres el hot y es plenado de ciencia ¿Cómo te lo suelto? Y si esto en el tempo te falta la experiencia Tú quieres meterle más y yo te grabo tres temas y eso es incoherencia Mira vivo, ¿tú te quieres actual llamar en sí? Si es la verdad, hermano, yo tengo aquí el difícil Te cago en mi muerto, chavalín, solo tienes debajo de la gorra Te cago en mi muerto, pero bueno, lo hago guapo Se acabó este estilazo que te va a entrar a ti Bajo de esa gorra que lleva el chavalín, seguro que tienes la corona de un happiness Está guay, tonto, me la han repetido doscientas veces, trescientos rondos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hermanos, si estás solamente, pues tu mente la corrompo No me hace falta ni follarte porque te la meto por la cuadra y no es por otro Fíjate si tú quieres hacerlo, insisto en el tempo, pues fijo que te derroto Que me derrota el primo si tú la vas a palmar Con el estilazo como amor que yo voy a sacar Hermanito primo, yo vengo de Alicante, soy donteante Tú me llevas los tirantes, ¿qué coño vas a marcar? No se te cura las villas, tú te la voy a soltar Si podes con el estilazo, eres un niño sanólogo Vas a hacerlo, mis afrores son de tus locos Tres, dos, uno, tiempo Buena, buena Buenas, chavales Buenas, chavales Buenas, chavales, el veredicto en tres, dos, uno Exactamente Y la llevamos a este lugar Buenas, chavales